El Comité Organizador de la Feria Jacala 2018 te invita al Certamen de Belleza para la Elección de la Reina y Rey Jacala 2018, evento que se llevará a efecto este jueves 7 de junio en el Auditorio Coronel Alfonso Mayor Bolivares en punto de las 7 de la noche. Asiste y recuerda que la feria la hacemos.